Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este día, martes, martes 10, 10 ya es el 10, puro 10, 10, gracias a Dios por su vida, que bueno que nos está ya sintonizando en esta mañana, un poquito tarde aquí barriéndonos, pero ya estamos al aire, Dios le bendice en esta mañana, como estas Sandy, buenos días. Hola que tal, muy buenos días, bien, bien, bien a gusto, con esta lluviecita rica, sabrosa, disfrutando de esta nueva misericordia, de verdad que ponga, ponga atención porque hoy la palabra de verdad, el Espíritu Santo viene con todo. Dios es bueno, gracias a Dios por la vida de usted, porque no oramos y le decimos Padre Celestial, te damos gracias Dios, porque, pero es bueno con nosotros, bendice esta mañana, este tiempo que dedicamos para meditar en tu palabra, te pedimos revelación de lo alto, Señor, porque necesitamos que seas tú quien nos hable, ciertamente estamos pasando por angustias, por tribulaciones, y muchas veces es consecuencia de lo que nosotros hemos hecho o dicho. Señor, te pedimos perdón esta mañana, pedimos que bendigas a cada uno de los que ya están en sintonía, y a aquellos que, Señor, están en problemas, sea tú con ellos, con misericordia, con gracia y con amor, bendiciéndoles sus vidas, e igual a nosotros también, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Nuestros teléfonos, Sandy, para que estemos en contacto. Sí, en cabina es 324-44-66, y por WhatsApp 4433-2505-68. Ok, ahí están nuestros teléfonos, para que usted se ponga en contacto con nosotros, le decimos, este, el segundo teléfono, el celular, es para, para estar en contacto a través de WhatsApp. Bueno, primero, llámenos en vivo y en directo, aquí estamos esta mañana de julio, una mañana lluviosa, lluviosa, siempre que visitaba Guadalajara, siempre, yo sé, como unas cuatro veces que yo fui a Guadalajara, siempre iba en vacaciones, pero siempre me tocaba lluvia, y yo relacioné Guadalajara con lluvia, siempre lo veía, que hablaban de Guadalajara, me imaginaba que estaba lloviendo en Guadalajara, y ahora que estamos aquí, está igual, ¿sabe dónde hay una ciudad donde también es así, de mucha lluvia? Vancouver, en Canadá, esa ciudad, este, 267 días del año llueve, 267 días del año llueve, o sea, menos de 100 días al año es, 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 el día que no tienen lluvia, o sea, uno de, de cada tres, ¿Llueve? No llueve, sí, 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 sí. Ah, no llueve. Dos de cada tres llueve, o sea, que eso es lluvia todo el tiempo, sí, 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 y eso, pues, tenemos que darle gracias a Dios, porque la lluvia es bonita, sí, se antoja el café, y se antoja, este, quedarse uno dormido, y, 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 y dan ganas de comer pan. Ay, sí, una concha y un chocolatito. ¿Dan ganas de comer pan, sí o no, mi estimado Ram? Así es, pastor, una conchita. Una cambarita. Una cambarita. Una cambarita, sí, se antoja una trenza de esas, así, ¿cómo le llaman? Estruden. Ay, sí, qué rico. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros esta mañana, es una mañana cafetera, bueno, pues, también para estudiar la palabra de Dios, y vamos a ver lo que dice allá el libro de Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 7. El libro de Gálatas es una de las cartas de San Pablo, este, escribe a los de Galacia. Galacia, ¿dónde está? Galacia está en lo que hoy es Turquía, y ahí, ahí era, de ahí eran los Gálatas, y fue una, fue un pueblito, un pueblo, no, no era un pueblo grande, un pueblo donde, este, aceptaron la palabra de Dios cuando iba por allí pasando, este, San Pablo, se quedó varios meses allí, y hasta que levantó una obra, hasta que, este, estuvo predicando por allí, y la iglesia empezó a crecer, y ya que estuvo más o menos, se fue de allí, y a seguir predicando a otras ciudades, de, de toda, de toda esa región, pero a los Gálatas les escribe una carta, ¿y sabe por qué les escribe la carta? porque, les, les llama la atención, si usted, esta carta es muy interesante, en el capítulo 3, el versículo 1, dice, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. Insensatos. ¿Sabe qué quiere decir insensato? Sin cerebro, si es lo que le está diciendo, o sea, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya, ¿qué? Presentado. Presentado. Claramente entre vosotros. ¿Como crucificado? Dice, ¿por qué andan ahora, este, buscando otra cosa? O sea, ¿sabe qué? Es una llamada de atención, es una corrección. Yo le decía días pasados, o platicábamos en días pasados, que la función del pastor, decíamos cuatro funciones del pastor. La primera, decíamos, mi estimado Ram, ¿te acuerdas? Que era alimentar. Alimentar. La segunda, guiar. La tercera, cuidar. Cuidar. Y la cuarta, corregir. Corregir. Y eso es lo que está haciendo San Pablo, era el pastor de esa ciudad, de esa iglesia en esa ciudad. Cuando él se va de allí, de Galacia, deja gente. Siempre que él estaba en algún lugar, dejaba a alguien encargado de la iglesia. Y en esta ocasión, también dejó allí gente. Pero, les dice, ya se me desviaron. O sea, lo que le está diciendo en la carta es, ustedes deben estar firmes. No deben desviarse. Y les enseña, este, el mensaje, y les recuerda que, como pueblo, tienen un pacto con Dios, igual que Abraham. Y les hace una exhortación y los corrige y les enseña. Pero, vamos al capítulo 6, que es donde nos ocupa esta mañana. Y dice, sigue en el mismo plan, ¿eh? Dice, hermanos, capítulo 6, versículo 1. Si alguno fuere, ¿qué? Sorprendido en alguna falta. Vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, tú también puedes caer. O sea, todos podemos caer. Y dice el versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Sigue. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no en otro. O sea, no presumas. No presumas, dice, tu relación con Dios debe ser personal. ¿Verdad? Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, dice, ¿sabes qué? Tienes que ser generoso. Mire, los pastores ahí se están muriendo de hambre. Les está diciendo, les está diciendo, oigan, la gente que yo les dejé allí para que dirigiera, no está recibiendo el apoyo de ustedes. Ese es lo que les está diciendo. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y estas son exhortaciones. Ahora viene la corrección. Versículo 7. No se engañes. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes, le dice. No se engañen, queridos Gálatas. Le está diciendo San Pablo. Y es lo mismo que nos dice Dios ahora. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo decimos esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros queremos cosechar... Sin sembrar. Sin sembrar. Sí, o queremos la bendición... Sin el compromiso. Sin el compromiso. Sin reconocer a Dios. Sin estar en contacto con Dios. Y es muy fácil, ¿no? Pues hemos entrado en la cultura esa de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del amuleto, ¿no? Sí. De la pata del conejo. De la pata del conejo. Exactamente. Creemos que porque ya traemos la pata del conejo, ya nos va a ir bien. Para empezar, al conejo no le fue tan bien. ¿Sí? Porque por lo menos perdió una pata. Sí, sí, sí. Entonces, lo que yo quiero explicar de esta mañana es que lo que siembres, vas a cosechar. Y nosotros, dice la Biblia, allá en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 3, Santiago es uno de los apóstoles que escriben una carta y está después del libro de Hebreos. Santiago 4, 3, dice... Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dice, piden y no reciben. ¿Sí? Y dice, porque piden mal, para gastar en vuestros placeres, en cosas que no agradan a Dios. Esto es lo que está diciendo. Porque, mire, cuando nosotros pedimos, Dios responde. Son tres las respuestas de Dios. Entonces, una de esas tres dice, lo que tú pides, te dice Dios, sí, adelante. O lo que tú pides, Dios te dice, no. Y no es no. ¿Sí? Además que a veces nosotros queremos que la respuesta siempre tiene que ser conforme a lo que nosotros creemos. Sí, lo que nosotros queremos. O sea, nosotros pedimos y ya lo queremos. No, no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque hay cosas que no nos convienen. ¿Y quién más va a saber que nuestro Padre Celestial? Yo les he dicho que la mamá conoce lo que le conviene al niño, ¿sí o no? El niño dice, este, mamá, préstame una de esas cosas que tienes ahí. Y tiene un cuchillo bien filoso. ¿Se lo va a prestar? Una madre, se lo tiene que prestar, pregunto. Pues no. ¿Pero qué hacemos muchos padres? Ay, sí, para que ya no estemos. Ay, dáselo, dáselo, pues, dáselo, dáselo. Y luego vemos que tiene consecuencias desagradables el darle aquello que está pidiendo, sabiendo nosotros que le va a hacer daño. ¿Sí? Pero Dios no es así. Dios dice, ok, me pides, pero esto sí y esto no. Y hay una tercera respuesta. ¿Cuál es la tercera respuesta? ¿Sí, no o espérate un ratito? Y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Qué dice? Pedro, un día es... ¿Como mil años? Un mil años. Un día es como mil años. Dice, espérate, medio día. 500 años, sí. Que dice que él es el dueño del oro y la plata. Y le preguntaban a Dios. Dios, ¿qué es para ti un millón de dólares? Ah, como un centavo. Oye, ¿me das un centavo? Espérate un ratito. Sí, exacto. Espérate un minuto. Un minuto. Un minuto son años para el Señor. Pero es en su tiempo. Y es en su tiempo. Entonces, cuando pedimos, debemos saber pedir. Nuestras oraciones de petición deben ser efectivas. Y yo le decía que para que nuestras oraciones sean efectivas, tienen que llevar ciertas características de nuestra oración. Lo primero que nosotros tenemos que tener es una buena relación con Dios. Sí o no. O sea, si a ti llega y te pide el muchacho, el vecino de la otra cuadra, de enfrente, allá, y te dice, Señor, ¿me puede dar mil pesos? No, ni te conozco. Exactamente. Esa es la frase. Y Dios hace exactamente lo mismo. Ni te conozco. Voy a ir a una pausa y regreso. Sí lo conozco a usted. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida. Impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Nueve, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Ya levántese. Ánimo. Buen día. Es tiempo de despertar. Ya es tiempo de despertar. Y es tiempo de levantarse. No se levante dormido. Despiértese primero. Y ya es tiempo. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Saludos a todos los que nos están, se están reportando ya con nosotros. ¿Tienes a quién saludaron? Sí, tenemos un saludo para Rubén Arteaga y para Arturo García. Y dice que Leslie Paola León Ramírez cumple dieciséis años, dice Don Gavino. Dios le bendiga. Felicidades. También un saludo para Francisco Javier Hernández que nos escuchan en Chiapas. Vamos a orar por esa necesidad, por esa situación. Dios bendiga sus vidas. Enviamos otro saludo para Lupita Sánchez, que es la que se encarga de hacer toda la... ¿Cómo se llama eso? De grabar junto con Don Memo el programa. Sí, pero ella es la que hace la edición y todo para ponerlo en YouTube y para que usted lo pueda disfrutar más al rato. También saludos a Daisy, a mi amigo José Arturo de San José Coapa. Bendiciones, Ángel Sotero. Gracias a Dios por la vida de Marta Patricia y su familia. Bendiciones, vamos a orar por la situación. Ernesto Carrillo, que va manejando su bus, su autobús. Bendiciones, gracias a Dios por su vida. Roselia Palomares, Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Dice por mi mamá que va a ser operada. Bueno, pues hay que orar, hay que orar juntos. Y yo creo que... Yo sé que Dios nos escucha, no creo. Sé que Dios nos escucha. Pero también para que nuestras oraciones sean efectivas, Ram, es importante. Por que nosotros sepamos cómo debemos pedir. Porque Jesús dice, perdón, Santiago dice, piden y piden más. Yo iba a decir como dijo, piden queso. Les dan un hueso. Les dan un hueso. Sí, ven, ese es para los que están en la política. Así que Dios les bendiga. Gracias a Dios por su vida. Y mire, yo le decía, mucha gente se frustra. Y tiene razón, hasta cierto punto, sentirse frustrado. Pues si estás pidiendo una cosa y no la recibes, te frustras. Entonces, pero no es culpa de Dios. Yo no quiero decir... Yo quiero que usted entienda que esto no es problema de Dios. ¿El problema de quién es? De uno, porque no busca correctamente y solamente acude a Dios cuando le aprieta a uno el zapato. Exacto. Entonces, nosotros somos los responsables de recibir o no recibir. Porque Dios es generoso, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor. Entiéndalo eso. Ahora, Dios es justo también y tiene sus reglas. Y una de esas veces dice, si tú estás pidiendo para tus placeres, ¿cómo te voy a dar yo? Si estás pidiendo para cosas malas, ¿cómo te lo va a hacer? Usted es su hijo, ¿verdad? Que le dice, este, mira papá, quiero que me prestes el carro porque nos vamos de juerga con mis amigos y nos vamos a poner Happy Birthdays Today. Y luego, ¿usted le va a prestar el carro todavía así sabiendo todo eso? Porque usted sabe que usted ya tiene experiencia, ¿sí? Usted ya le pasó una vez. Entonces, usted tiene la experiencia, Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestra situación y Él sabe lo que puede pasar. ¿Sí? Y aún así, ¿te va a responder a tu oración? No. O sea, yo le dije que Dios responde sí, no y espérate un ratito. Pero obviamente, si la gente se frustra, las personas se frustran, ¿y qué es lo que dicen? Dios no me oye, Dios no me hace caso, Dios ya se olvidó de mí. ¿Te fijas cómo somos bien especiales para platicar? ¿Sí? Pero no platicamos con Dios, le platicamos a la gente. ¿Sí? Y nuestra oración debe ser a Dios. O sea, aprender a comunicarnos, a relacionarnos con Dios. ¿Sí? A este, Job, se la pasa reclamándole a Dios. ¿Sí? Este, mucho tiempo, hasta que ya un día se enfada, yo creo que Dios también lo... Y le dice, mira, mira, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todas estas cosas? ¿Sí? Y él, y le dice, tranquilo, ¿sí? Yo tengo el control de todas las cosas. Y eso es lo que debemos, esa es la actitud que debemos tener nosotros. Ser pacientes. Dice el Salmo 40, ¿te acuerdas? El Salmo 40, el versículo 1, dice pacientemente... Espere, espere, espere en el Señor, espere en Dios, haga su petición bien y espere en el Señor. Pero lo primero, lo primero que usted debe hacer es tener una buena relación con Dios. Acorte la distancia que usted tiene con Dios, porque muchas veces nosotros estamos alejados de Dios, y como dice Ram, cuando tenemos problemas es cuando nos acercamos al Señor y queremos que ya de una vez Dios nos responda inmediatamente. ¿Sí? Entonces, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que acercarnos al Señor. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, y esa parte es caminar en santidad. Sí. Y los caminos de Dios son caminos de justicia, caminos de santidad. Y si uno va sobre ese camino, tengamos la seguridad de que Dios lo que le pidamos, nos lo va a dar. Pero primero tenemos que actuar en obediencia. Sí, aquí le llamamos nosotros integridad, integridad, porque luego a veces el concepto de santidad, la gente no lo entiende, mi estimado Ram. Sí, no nos referimos a que vamos a andar flotando, levitando, levitando, sino que hemos sido apartados ya para Dios, y que tenemos ahora que caminar en integridad, como usted bien decía, pastor. Sí, nosotros aquí le decimos que una persona que anda derecho, que camina derecho, es una persona que tiene el poder de Dios en su vida, y que nadie le podrá hacer frente mientras usted camine en integridad. En el Salmo 84 lo dice muy claramente. Dice que Dios no quitará el bien. ¿A quién? A los que andan en integridad. A los que andan en integridad, se lo hemos dicho aquí. Entonces, esa es la integridad de la que estamos hablando esta mañana. Y ahora, si Cristo vive en ti, entonces ya ahora tú puedes decir, bueno, lo que yo, como dijo San Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe, de aquel que me amó, del que se entregó por mí. Lo vivo por fe. Entonces, cuando estás viviendo por fe, esperas lo mejor. Tienes esperanza. Tienes esperanza de todo aquello que tú pidas. ¿Por qué? Porque tienes esa buena relación con Dios. Y cuando tú tienes esa buena relación con Dios, ¿sabes qué? Tú eres la primera opción. Eres amigo de Dios. Porque lo primero que limita una oración para que sea efectiva es la amistad que tienes con el mundo. Ahí en Santiago, donde estábamos, ¿te acuerdas? Capítulo 4, versículo 4 ahora. Leímos el 3, pero ahora vamos a leer el 4. ¿Qué dice? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí está la clave. Yo, o sea, si quiere le ponemos aquí el primer punto para que su oración sea contestada, necesita usted ser amigo de Dios. Tener esa buena relación con Dios de la que estamos hablando. Esa amistad con Dios. Porque decíamos que lo que estorba, lo que obstruye, que la bendición llegue a su vida, es la enemistad para con Dios. Porque dice, es que ustedes se hacen más amigos del mundo. Y digo, pues estamos en el mundo, sí, pero está hablando del estilo de vida del que no tiene a Dios en su corazón. Es decir, vaya, lo decimos como lo mencionaste tú hace un ratito, no vivimos en santidad, no vivimos en esa buena relación para con Dios. Sí, el mundo dice, el que no tranza, no avanza. ¿Y qué dice Dios? Entonces, derecho, camino en integridad. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice, dad, sí, medida, dice, ay, se me va, está allá en San Lucas, capítulo 6, versículo 38, dice, darán en vuestro regazo, medida buena y remesida. O sea, mira, lo que está diciendo es que nosotros debemos ser generosos, para acabar pronto así, que debemos ser íntegros, que debemos, dice también en Proverbios, pese bien la balanza, sí. Es decir, no robes. O sea, tenemos que ser sinceros. Sí. Y esta palabra es importante, que nosotros tenemos que ser amigos de Dios y no tan amigos del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra amistad con el mundo es la que nos mina la relación con Dios. Dice muy claramente este versículo que acabamos de leer, dice, oh, almas adúlteras. ¿Y qué es un adúltero? Es una persona infiel. Infiel. Dice, somos infieles a Dios. Él es fiel, pero nosotros somos infieles a Dios. Y por eso dice, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye un enemigo de Dios. O sea, somos enemigos de Dios. ¿Cómo entonces queremos que Dios conceda nuestras peticiones si nosotros no somos amigos de Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque somos amigos, más amigos del mundo que de Dios. Es mayor nuestra amistad con el mundo que con Dios. Entonces, para que una adoración pueda ser efectiva, pueda ser eficaz, necesitamos ser amigos de Dios. Tener más amistad con Dios que con el mundo. Sí. Dice la palabra de Dios, si me amáis, si me amáis a mí, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y como tú dices, y el mundo dice otra cosa. El mundo dice, no te dejes. El mundo te dice, vengate. El mundo te lleva a otra cosa. Y acá el mensaje es, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En qué? En que ya no practican el pecado. En que se aman unos a otros, en que hay amor entre ustedes. Si hay una buena relación entre ustedes. Queridos amigos, este es el problema. Que como decía Ram, los principios bíblicos los torcemos. Y entonces hacemos a nuestra manera, vivimos un cristianismo a nuestra manera. Un cristianismo de domingo. Un cristianismo de vez en cuando. ¿Sí? Y eso no es cristianismo, querido amigo, a ningún lado. Porque no tenemos relación con Dios. Mucho menos amistad con Dios. Entonces, si nosotros queremos que nuestras oraciones sean eficaces, tenemos que tener una buena amistad con Dios. Buena relación con Dios. Sepárese del mundo y sea amigo de Dios. Y entonces Él contestará todas sus oraciones. Porque Dios está dispuesto. Porque Él dice, yo quiero ser tu amigo. Es más, yo ya no los llamo siervos, dice. Yo les llamo amigos. ¿Por qué? Porque Él brinda su amistad al ser humano, a nosotros. Pero nosotros se la negamos. Porque nos vamos de infieles, de adúlteros. Aquí no hay de otra cosa. Y dice Santiago 4.1, versículo 1, lo tienes ahí. Dice, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿de dónde vienen todos los problemas que tenemos? ¿De dónde viene todo? ¿No es de nosotros mismos? ¿Sí? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, ¿de la abundancia del corazón? ¿No es de allí donde salen? Sí. Porque, porque esto no es de Dios. No, es un corazón que no tiene contentamiento. Porque fíjese lo que dice el 2. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ok. Así es, queridos amigos. No sabemos pedir. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida. Impactando al mundo. Con el amor de Dios. Una iglesia diferente. Amaneceros. 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 Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273. Rueves, 6 de la tarde y domingo. 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. 10, queridos amigos. Gracias por sintonizarse en esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Esto es tiempo de despertar. Les saludamos a usted que ya está trabajando. Porque hay mucha gente que ya está trabajando en esta hora de la mañana. Dios les bendiga a todos, a todos. Saludos a mi amigo Ramiro Núñez. A Daniel Castro. A Rubén Mesa. Dios te bendice, Rubéncillo. Gracias a Dios por tu vida. También a los doctores que de esta mañana nos están escuchando. A Claudia Pérez. Un saludo. Y dice, no tiren piedras. Alejandro Sandoval. Gracias a Dios por tu vida y tu familia. Dios bendice a todos. Lupita Sánchez. Dice, puede saludar a la gente del transporte de Villas del Pedregal. A la hacienda. Dice, se llaman transportes Capula. Dice, son bien trabajadores. No descansan ni días festivos. Eso sí, son muy rápidos y furiosos. Saludos a todos nuestros amigos. Que manejan en el servicio suburbano. Es decir, los están fuera de la ciudad. Gracias a Dios por sus vidas. Y los urbanos también aquí en la ciudad. Las combis. ¿Cómo se llaman? Las urbans. O sea, porque no nada más comis, sino también las otras. Dios bendiga sus vidas. Esto es tiempo de despertar. Y gracias por acompañarnos. Yo le decía que nosotros no recibimos, ¿sí? Porque pedimos mal. Y dice, no te engañes. Lo primero que leímos. No te engañes. Nosotros solitos nos engañamos. Dios no puede ser burlado. Pero a veces nos queremos burlar de Él. Entonces, no te engañes, querido amigo o amiga que está escuchándonos esta mañana. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Si usted siembra amor, ¿qué va a cosechar? Amor. ¿Y si usted siembra odio? Cosecha odio. Exactamente. Porque somos buenos para criticar, para hacer cosas que no están bien. ¿Sí? Y que sabemos que no están bien. Y luego queremos que nos vaya bien. O sea, tenemos que saber qué estamos sembrando. Y lo primero que dijimos, que para que Dios escuche nuestras oraciones y la responda, tenemos que ser amigos de Dios, tener una buena relación con Dios. Lo segundo, tenemos que reconocerle como nuestro Señor, como nuestra autoridad. ¿Sí? Dice allá en Romanos 6, 23, si mal no recuerdo. ¿Recuerdas esa cita? Sí, dice, porque la paga del pecado es muerte, más la ládiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Cuando uno reconoce a Cristo Jesús como el Señor de tu vida, el Señor de mi vida, entonces dependemos de Dios. Y Él es nuestra autoridad. Y Él, entonces, cuando le reconocemos, Él empieza o Él puede bendecirnos. ¿Sí? Esa es la situación. Por eso, para que nuestras oraciones sean eficaces, necesitamos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. ¿Sí? Eso es darle un lugar especial en tu vida, querido amigo. ¿Sí? Ahora, el secreto de la prosperidad no es riqueza. Ajá. La prosperidad viene de tener una relación con Dios y va a ser bendecido en todas las áreas. De hecho, la palabra prosperidad es lograr el objetivo en lo que uno se propone. Y el secreto está en Josué 1.8. Sí. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es, entonces, pero hasta entonces. Hasta entonces. Hasta que tú tengas esa buena relación de amistad con Dios y le reconozcas como Señor y cumplas sus mandamientos. ¿Por qué? Porque para que guardes y hagas lo que está escrito en la Biblia, que son los mandatos de Dios. Los mandamientos de Dios, por cierto, ¿cuántos son? Son como 600. 613. 13. 613. Y a nosotros nomás nos enseñaron 10. Sí. Entonces, nos falta, ¿verdad? Nos falta. Hay que echarle ganas. Sí, sí. Mire, uno le reconoce a Dios en las cosas sencillas. O debe reconocerle en las cosas sencillas. Cuando uno va a comer, cuando uno se levanta, hay que darle gracias a Dios porque despertó. Cuando uno se va a acostar, hay que darle gracias a Dios porque ha tenido un buen día. O porque a pesar de los problemas, ahí está todavía vivo, ¿sí? Y eso ya es ventaja. O cuando va usted a comer, yo le pregunto a usted, ¿ora cuando va a comer? Porque le da gracias a Dios. Porque orar es platicar con Dios. Usted platica y le da gracias a Dios. Fíjate que los judíos oran muy, tienen una oración muy fluida, muy sencilla, pero bien importante. Y ellos dicen, Dios, te damos gracias por el fruto de la tierra. A mí me impresionan esas oraciones en hebreo y el otro día las estaba escuchando. Y son muy sencillas, pero de mucha trascendencia. Y yo le digo, no sea vergüenza del Evangelio. Porque a lo mejor usted dice, yo sí oro en mi casa. Y cuando va al restaurante... Ya se nos olvida. Ya se nos olvida, ¿verdad? No, no, no. O porque... O vinieron unos amigos a la casa y ellos no caminan en los caminos del Señor. Pues allí es donde usted debe dar testimonio y orar por ellos. Yo sí te platicé, ¿no? Que yo tenía un amigo que oraba hasta por los negritos del África. Ya cuando acababa de orar ya se me había quitado el hambre. Ya se había enfriado la sopa. Y se tardaba como... Tampoco, no sea tan exagerado tampoco. Pero tampoco tan parco a la hora de orar. Como algunos dicen, Padre Nuestro bendice esto. ¿Cómo dice? Padre Santo bendice todo lo que va para adentro ya. Ahí se acabó, ¿no? Todos dicen, amén y las manos al sartén. No, tenemos que platicar con Dios y darle gracias. Y como le digo, dará un testimonio de donde quiera que esté, para sus hijos, para su familia, para los amigos. El día que usted esté con amigos, ¿qué vamos a comer? Pues vamos a dar gracias. Y eso, mire, la gente sí lo nota. Y al rato le van a respetar por eso. A lo mejor un día se burlan, pero le van a respetar. Porque lo que dice la Palabra de Dios, allá en Romanos 1, 16, dice, dice así, dice, Dios, ¿cómo dice? Ay, se me fue el... Dice, no, no, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No se avergüence del Evangelio, querido amigo o amiga que está escuchando esta mañana. No se avergüence, porque dice, el que me niegue a mí, dice Jesús. Yo lo negaré ante mi Padre. Entonces, pues mejor más vale que nos vayamos haciendo a la idea, ¿no? Que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y le decía yo que el tercer punto, y vamos a leer allá en Mateo 14, 13, es la historia de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Te acuerdas? Los cinco mil, aquellos que les dio de comer. Y esto nos enseña, trae una enseñanza interesante. Está en el capítulo 14, ¿sí te dije San Mateo? 14, 13. Sí. Oyéndolo Jesús se apartó de allí, en una barca, a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Y qué dice el 15? Dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasaba. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¡Wow! Es un problema, fíjese, ahí está un problema, delante de los discípulos. Y Jesús se los pone a ellos, y les dice, pues, les revira la pregunta, ¿qué dice enseguida? Y les dijo, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Miren, qué interesante, que era muy poco para muchos. Y yo quiero decirle esta mañana, que lo poco en las manos de Dios se convierte en muchos. En mucho. Si usted le da a Dios, Dios le bendecirá rica y abundantemente. Dios le dará siempre mucho más de lo que usted pueda entender. Dice, este, allá Efesios 3.20, que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comprendemos este mensaje, queridos amigos, tenemos que ser generosos. Generosos. Este muchacho que llevaba su desayuno, su almuerzo, o su comida, unos panes y unos peces, se los entregó a Jesús. Y por medio de eso poco, se convirtió en mucho. Y cuando ese muchacho regresó a su casa, regresó, ¿cómo? Bendecido. Bendecido. ¿Cuánto llevaba cuando regresó? Dice la Biblia. Cinco panes y dos peces. No, no, cuando vino. Pero cuando regresó a su casa, ¿no eran doce canastas? Doce cestas, doce canastas ya, de pan y de peces. Es así que al día siguiente su mamá se fue a vender. Entonces, no, es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice, dice la palabra del Señor, Dios bendice en grande. Su bendición es grande. Porque Él es misericordioso. Y yo le decía, entonces, que cuando Jesús habla, cuando Jesús bendice, dice, es porque nosotros pedimos bien. Si no recibimos, es porque no pedimos bien. Entonces vamos a aprender a pedir bien las cosas. mire, Jesús, ¿qué hizo? Tiene los peces y los panes en las manos. Y Él dice, hay un eufemismo, levanta sus ojos al cielo y bendiciendo, dice, y bendice. La palabra es bendiciendo. ¿A quién está bendiciendo? A Dios. Mire, a veces nos olvidamos, decimos, no, es que bendijo los panes. Sí, también bendijo los panes. Pero su mirada hacia el cielo es agradecimiento a Dios. Y está bendiciendo a Dios, bendito seas Dios de los cielos, que abres las ventanas para bendecirnos en abundancia. Entonces, aquí está la clave, queridos amigos, es en entender este concepto, bendecir a Dios, alabar. ¿Cómo empieza el Padre? Nuestro Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, con alabanza, con adoración. Si nosotros aprendemos esto, wow, usted será una persona muy, muy bendecida. Déjeme orar por usted. Padre, te doy gracias. Por cada persona que nos ha escuchado esta mañana, te pido que le bendiga, Señor, y que respondas a sus oraciones. Hoy hemos aprendido cómo hacer una oración eficaz, siendo buenos amigos contigo y no del mundo, reconociéndote como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tercero, pidiendo bien. Y te agradecemos por esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nos despedimos. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Dios les bendiga. Sean felices. Sonrían. La vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar.